Hola, quiero decirte que Dios es maravilloso, hace milagros todos los días. ¿Te gustaría saber cómo trabaja Dios en los corazones? ¡Quédate con nosotros! ¡Comenzamos! ¡Qué alegría tenerte aquí en el canal de Testimonio! Te doy la bienvenida, soy Arturo Medina y me da mucho gusto saludarte. Mis queridos hermanos, muchos de nosotros le pedimos a Dios en los momentos más difíciles. En este momento que estás viendo aquí, el doctor de doctores está operando. Jesús ha estado operando siempre. ¿Te acuerdas cuando tú le pediste en esa enfermedad donde los doctores no te daban esperanza? El Señor te levantó, te restauró y te dio una vida nueva. Él estuvo en esa operación, en esa enfermedad. Él te sanó, te limpió completamente tu cuerpo. Bueno, pues ahora, si tú fuiste protagonista de ese milagro, es tiempo de que tú, tú, des testimonio. De que les digas a los demás que Dios está vivo, que Jesús te sanó, que Jesús te levantó. Para ti, mi hermano, que fuiste restaurado. Para ti, que el Señor sanó tu cuerpo, que restauró completamente tu salud. Yo te invito a que des testimonio. Aquí abajo está el número de teléfono para que nos llames o nos mandes un mensaje y digas, yo quiero dar testimonio. Yo quiero decirle a todos que Dios me sanó. Así que espero tu llamada, espero tu mensaje. El testimonio lo grabamos por audio y lo damos a conocer a todo el mundo. No seas cobarde, no seas miedoso. Échale ganas porque Dios está esperando que tú des un paso muy importante. Ahora te pregunto, ¿estás listo para escuchar un testimonio impactante? Pues ponte cómodo porque comenzamos. Hola, mis queridos hermanos. Gracias por estar en su canal de testimonio. Estamos contentísimos porque tenemos un testimonio que nos llega desde Illinois. Y tengo en la vía telefónica a mi hermanito Nacho. ¿Cómo está mi hermano Nacho? Muy bien, bendito sea Dios. Gloria a Dios, mi hermanito Nacho. Pues qué bueno que está usted muy bien. Bueno, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, de su infancia. Que nos diga quién era Nacho antes de conocer a Jesús y cómo es que el Señor lo levanta de esa enfermedad en la que había caído. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, les voy a contar un poquito de mi infancia. En mi infancia nací al sur de la Ciudad de México. Vengo de una familia disfuncional donde no hay papá. Una mamá que en ese momento pues estaba solo con el vicio de alcohol. Era este, muy joven ella. Y este, pues teníamos una abuelita bien golpeadora en paz descanse, ¿verdad? Entonces yo viví con el... Viendo como lastimaba a mis hermanas mayores, mi abuelita, porque era muy dura. Y pues yo eso no lo entendía. Y eso me ponía muy triste porque me sentía que a mi papá le hacía falta porque yo veía a todos los niños que tenían sus papás. Y este, pues a todos los cuidaban. O no, mi pequeño niño que tenía que trabajar, mi abuelita fue el que me enseñó, era muy dura. Entonces yo lloraba, miraba las noches, como todos los niños descansaban. Era una colonia que se iba abriendo. Y cenaban sus familias bien unidas y yo no. Y yo decía, ¿cuándo va a venir mi papá? Y me hizo mucha falta mi papá. Pero él tuvo otra señora con cual tuvo tres hijos. Entonces, este... En esta reunión ya fui abriendo. A la gente de mi papá, personas más mayores que yo, ya adultos, y yo siendo un niño como de unos seis, siete años, intentaron abusar de mí y me fueron formando un carácter muy feo porque les agarré mucho rencor, odio a esas personas. Yo pensaba, les decía, tengo que crecer para matarlos, a ellos. Entonces fui creciendo y, pues, en la escuela, como no tenía yo papá, no tenía hermanos, era solo, pues me tuve que ir abriendo pasos y por donde quiera se aprovechaban de mí. Porque si me peleaba y ganaba yo, los hermanos llegaban y me golpeaban, los mayores. Y todo eso decía, pero un día va a llegar mi papá y me va a decir, ¿cómo estás? Quería que hubiera una imagen ahí que sentirme apoyado. Pero esa fue mi infancia de pequeños. Yo cuando en mi adolescencia empecé a conocer toda esa onda de los pones y me refugié en ellos porque yo sabía que existía Dios. Yo le pedía desde pequeño, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, quiero ser una persona que hable, que cambie esta humanidad porque es muy dura. Y de esa forma yo vi que toda la gente me agarraba miedo y yo sentía que era un respeto lo que me temían. Y yo agarré toda esa cosa de sepón, broques. Entonces, cuando yo vivía así, empecé a conocer drogas, alcohol. Y todavía la gente me empezó a tener más miedo, empecé a usar armas, pistola. Entonces, ya la gente que me había agredido a muchos, les tenía yo coraje y fui. Yo de una u otra manera me sacaba mi coraje y los espantaba. Y así viví, crecí y todo, pero yo sabía que existía Dios. Simplemente no me conocía. Empecé a ir a la misa ya cuando pasó mi adolescencia, como a los 20 años, 22, me casé. Tuve a mi hijo, el mayor, y dije, bueno, pues, me voy a tratar de calmar. Y me empecé a tratar al Señor. Y mi mamá dio un cambio totalmente en su vida. También se acercó al Señor y ella me empezaba a llevar. Pero yo solo hablaba mal de los sacerdotes. Entonces, iba y solo miraba a las personas que estaban ahí en misa y decía, oh, ese es el ratero. Todo lo que sabía mal de ellos nomás se estaba criticando. Y nunca ponía atención. Y yo nomás iba por ir, pero en realidad no sabía lo que significaba la Santa Misa. Y así viví. Hacía mi primer hijo, después, este, uno se me murió. Uno de mis, mi segundo hijo murió de, cuando me hacen mal de su corazón. Entonces se me murió él, un paro respiratorio. Y ese fue el primer dolor donde el Señor me empezó a llamar. Y dije, Señor, todo esto, te ofrezco todo esto en tu santo nombre. Quítame todo este dolor, pero fue algo muy duro, porque fue durísimo, porque fue algo judicial y todo eso. Entonces yo dejé todo el dolor y se lo ofrecí al Señor, a pesar de que no lo conocía. Se lo dejé a él. Y me calmé por un tiempo. Y se me hizo un corazón de piedra, donde decía, ya, ¿qué más me puede pasar? Ya sé lo que es perder un hijo. Ya sé qué es el sufrimiento. Ya sé qué es lo que es vivir en la calle. Sé qué es comer de la basura, ser pertenador. Yo he trabajado desde pequeño, ¿qué más me puede? ¿Quién me va a enseñar a mí al sufrimiento? Y mi esposa se vuelve embarazada. Y yo contento. Le prometí al Señor que iba a dejar de tomar. Y lo cumplí. Pero agarré esta actitud, donde ya no quería yo, ya no creía. Y decía que ya nada más duro me podía pasar. Y nació mi segundo bebé. Y justamente al año, mi tercer bebé, el menor de la muerte de Cuna, que le llaman. Se durmió profundo y se le olvidó respirar. Y otra vez digo, Señor, ¿por qué? En esos momentos, yo siempre buscaba, quería esa imagen de mi papá que me dijera, que me abrazara, me dijera, ¿cómo estás? Que me dieron las palabras de aliento. Eso ya fue cuando empezó mi matrimonio. Después en iglesia, en Linos, me traje a mi esposa y a mi hijo. Y anduve viviendo un tiempo solo, porque primero llegué yo. Y otra vez empecé con la droga, el alcohol, todo. Después traje a mi familia y yo seguí llorando todo. Me empezaron a invitar a un retiro, donde yo le dije, me burlaba de todos ellos cuando los veía. Y iba a misa, pero nomás me burlaba de la gente que iba. Nomás iba, yo no lo sé por qué iba, pero algo me llevaba y nomás me hacía ver los defectos de todas las personas que conocía. O de los sacerdotes que me robaban el diezmo. Cosas así, con cosas que fui aprendiendo en la onda punk. Entonces, yo seguía igual, tomaba, me drogaba. Mi lema era hasta desmayar o quedar loco. Otro lema que tenía, que era actuar y no pensar y todo así, siempre viví. Entonces, un buen día llego a ese retiro. Pero porque yo ya no aguantaba estar sin tomar. Ya mis manos temblaban, ya necesitaba yo tomar. Entonces, llego a ese retiro y ya dije, vamos a ver qué pasó. Uno de mis amigos dejó de tomar y ahí lo vi parado y dije, oh, ¿qué hace ese vato? Y yo quiero ver qué está pasando. Porque él ya dejó de tomar y ya no se junta conmigo. Nomás por verlo parado ahí, se me metió la curiosidad y que me apunto. Pues ya llegué y me empecé a reír de todo. Me decían, ah, me están hablando de sufrimiento. Llegó un momento donde en ese retiro empecé a llorar, a llorar. Y todo. Nunca llegué con la intención de dejar de tomar, de dejar de drogarme. Nada. Mi vida llegó, empecé a escuchar los temas, todo. Y efectivamente, mi hermano, salí igual que todos. Con una... Esa era usted muy bonita. Todos los que son de la iglesia yo creo que son muy bonitos. Y solo lo que hice fue juntarme con personas de oración, oración. Y ahí seguí, ahí seguí. Ahí seguí. Y ellos, el día viernes me invitaban, el día jueves me invitaban. Vamos al Santísimo. Oh, si no, vamos al Santísimo. Que vamos a hacer una oración en tal casa. Vamos para allá. Y el sábado es Día del Señor. Vamos para allá. Me integré al coro. Y así anduve mucho tiempo. Entonces, este, se me hizo muy bonito. Eso fue hace siete años. Que yo que sea caminada con el Señor. Leo la Biblia. Trato de... De... Pues escuchar videos y todo para irme enseñando. Pero no se me queda nada, mis hermanos. No se me queda nada. Entonces, este... Lo único que me he enseñado es... Tratar de, con un ejemplo de vida... De ir cambiando mi forma de ser. De que si antes me gustaba agarrar las cosas que no eran mías en los trabajos, en donde fuera, ya no lo hago. Que si antes me robaba tiempo porque no desempeñaba mi trabajo, ya no lo hago. Si yo voy y trabajo ocho horas, las ocho horas las trabajo. No menos, no más. Entonces, trato de ser justo. Trato de, en mi vida propia, reflejar el amor de Cristo. Y... Pues dar un ejemplo nada más. Entonces, así... Eso fue mi lema. Después, este... Vi que fui a misa. Empecé a entender lo que era la Santa Misa. Y entendí que... Que dijeron que la... Santa Eucaristía era Cristo. Empecé a leer, a buscar, a buscar en la Biblia. Y todo. Dice... Oh, aquí nos dice el Señor. Coman y beban. Este es mi cuerpo y mi sangre. Y eso se me quedó muy grabado en mi corazón. Y dije, sí, esto es lo que nos diferencia de las demás, este... Religiones. Ellos no entendieron que este es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, yo para ese tiempo no estaba casado. Pues, lo que el sacramento de casarme. Algo que yo nunca quería aceptar. Lo que me casé, todo. Mi esposa, todos. Ahora vamos a misa y comulgamos. Y hubo algo muy bonito que escuché. Dicen, miren, estos hermanos. Son los hermanos, este... Oradores nopurnos. Que ellos, este... Oran por todas las ánimas del purgatorio. Y todos los no nacidos. Todas las noches se la pasaron orando por... 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 Que... Que no, este... Que nadie reza por ellos. Y dice, oh, yo quiero ser de ellos. Pero siempre he tenido una actitud muy diferente. Como que no me ha gustado darme a notar. Y eso. Y dije, yo no me voy a apuntar con ellos. Pero ahí voy a estar. Y sí, mis hermanos. Así le hago. Yo llego a las tres de la mañana. A las dos. A la hora que se puede. Abro mis ojos. Y ya está preparado para ir y orar. Y todo eso se me metió en mi mente. De rezar por lo que nadie reza. Las ánimas del purgatorio. Los bebés abortados. Por todos los enfermitos. Y así. Y... Después llegó el tiempo donde mi grupo empecé a ver. Los defectos de... De las personas. Yo no comprendía. Y empecé a juzgar. Pero no decía nada. Y eso me fue alejando. Alejando. Entonces... Para esto. Era muy orgulloso. Mis hermanos. Un orgullo muy grande. Me quedé sin trabajo. Y todo. Y uno de los hermanos me dijo. Ven pon una despensa. Mi hermano. Ven pon una despensa. Para que te ayudes. Y yo le dije. Yo no necesito. Y todo. Y ese día. Mis hermanos. Empezó a cambiar mi vida. Porque fue cuando. Aquí en Illinois. Empezó. El virus. Y yo fui de los primeros. De aquí. Mis hermanos. En ese momento. Dejé de comer. Se enfermó toda mi familia. Y era algo desconocido. Para todos. No sabían. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Mis niños. Mis niños. Empezaron. En una crisis. Un terror. De que. Mi hijo y yo. Nos fuimos hospitalizados. Todas mis demás familias. Se quedó aquí. Con el virus. Pero yo me sentía bien. Decía. No. No pasa nada. Vamos. Ahorita regresamos. Y todo. Cuando yo llego al hospital. Ya nomás. Empecé a llegar. Como. Como que me flasheaban. Nomás. De repente. Dice. Oh. Ya estoy aquí. ¿Cómo llegué? Y ya cuando empecé a tener. Y se fue cuando estaba sentado. En el hospital. En la cama. Y llegan. Y me dicen. Oh. Dice. Desvístase. Y yo todavía. Bromista. Les dije. Sí. También el calzón. Y todo. Pues yo dije. Ahorita me van a sacar. Dice. Sí. Dice. Todo. Entonces. En eso. Mi esposa estaba embarazada. Para. Yo fui un jueves. Para el día martes. Mi señora. Tenía un. Un bebé. Que no se iba a lograr. Pero. Para gloria de Dios. Ella. Para el martes. Le iban a hacer cesárea. A mi esposa. A mi última bebé. Tiene año en medio. Y en ese momento. Yo. Y dije. No. O sea. Es que no me puedo quedar. Porque no hay quien lleve a mi esposa. No. No. Usted no se preocupe. Total. Que. Yo solito. Me desmayé ahí. En ese. Lapso. Que entré al hospital. Entonces. Este. De repente. Me dice. ¿Sabe qué? Hable con su esposa. Dice. Porque. Antes de que lo entudemos. Y eso. Yo no sabía. Qué pasaba. Y dice. Ok. Y. Y hable. Y le dije. ¿Sabes qué mi amor? Pues yo creo que. Esta es la última vez. Que hablamos. Yo creo que. Ya no voy a estar contigo. Les digo. Que me desmayé. Que todos. Nosotros somos del grupo. Y de mi familia. Y así pasó. Y me dijo. Quienes a todos. Que los amo. Que los quiero. A todos. De mi grupo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y así pasó. De un momento. Que ya no supe de mí. Y ahí. Empecé. Yo a ver todo. Estaba en coma. Pero yo veía. Y escuchaba. Alguien se le ocurrió. Dejar las noticias. Enfrente de mí. Y yo estaba mirando. Todo lo que pasaba. En Nueva York. Y dije. Yo me voy a morir. Y yo quería rezar. Pero ya no podía rezar. Ya no existía mi familia. Se me borró. Ya nomás era yo. Empezaba a ver mis manos. Ahí fueron muchas drogas. Que me metieron para. Para que. Yo pudiera salir de. No sabían cómo atacar. En ese momento. Por el virus. Y yo me. Y yo miraba. ¿Qué me hicieron? Mis manos ya están chiquitas. Digo. Están estudiando conmigo. Yo nomás alcanzaba a mirar mis manos. Decía. Me falta un dedo. Y eso. Y miraba mis pies secos. Y decía. ¿Qué está pasando? No. Están estudiando conmigo. Decía. Bueno. En tu santo nombre. Voy a pasar esto. Si tú así me quieres. Así lo voy a pasar. Señor. Ya me enseñaste a pintar. Aunque con mi mano chiquita. Voy a pintar. Con todo el amor que tú. Te mereces. Y aunque. Yo me daba mis pies secos. Y me decía. No. Así. Aunque sea. Señor. Yo. Que rengo. Pero. Te voy a. Hablar de ti. Llegó un momento. Donde. Yo miraba. Que los doctores. Estaban. Ahí. Picándome un brazo. Pas. Pas. Y yo no sentía. Y nada. Y decían. Se va. Se va. Se va. Eran casi puras enfermeras. Y una doctora. Y. Y yo miré la máquina. Que se fue. Ya no. Sin signos. Y vi uno a uno. Dos. Tres doctores. Que estaban. Que salieron tristes. Con su. Con su. Cabeza agachada. Y en ese momento. Yo sentí. Que me fue un abismo. Negro. Negro. Oscuro. Oscuro. Que no tenía fondo. Que empecé. Como a flotar. Pero ya no me veía yo. Mi cuerpo. Nomás yo sabía. Que estaba ahí. Y dije. ¿Dónde estoy? Pero fue un terror horrible. Porque sentía que me explotaba. Un dolor. A nadie se lo deseo. Ese dolor. Un dolor horrible. Que te quema. Más allá que te quemas con tu cuerpo. Es un dolor horrible. Y puros lamentos. Puros lamentos. Nomás. Sentía que había. Y dije. Oh. Señor mío. Yo estoy aquí. Donde tú hablaste. En la Santa Biblia. De Rico y Lázaro. Y oeste es el hogar. Y me. Recordaba cosas de. La iglesia. Decía. Aquí es donde uno. Hay una parte. De. La Biblia. Que. Lo he oído. Que. Dice que. Que. Era el gran banquete. Y. Que el rey invitó. A todas las personas. Y nadie fue. Entonces mandó. Sus ayudantes. Que fueran a traer a todos. Los que andaban en la calle. Y esos los caminos. Y llegó uno sucio. Y yo ese siempre lo tenía. Dice. Lo vamos a aventar. Al hoyo. Donde nomás. El rechinar de dientes. Se oye. Y yo siempre lo interpreté. Y decía. Hay que ir bien limpios a mi hija. Eso es lo que quiere decir. Hay que ir bien limpios. Y en ese momento. Me llegó esa parte. Y. Me di cuenta que. Era ese. Abismo. Y empecé a ver. Todos los defectos míos. De mi carácter. Y más. Ya estando en misa. Ya conociendo al Señor. Más. Esos defectos. Donde uno ya está consciente. En quien cree. En que Jesucristo. Está en la Santa Eucaristía. Cuando uno ya está consciente de eso. Y empieza a juzgar. Empieza a ir. Y no enfocarse. En la Santa Misa. Los defectos. Pero eran nomás míos. Todos ahí. Como si me pusieran una pantalla. Y yo los empecé a ver. A ver. Mis hermanos. Y yo quería explotarme. Me senté que me explotaba. Yo quería rezar. Ya no podía rezar. Ni un rezo. Pasó por mi mente. Siendo que a mí. Siempre me. Ha gustado ser. De esos. Personas que contemplan. Al Santísimo. Que he estado. Por mucho tiempo ahí. Nada de rezo. Salía en ese lugar. Ni salía. Solo me puse a llorar. A llorar. A llorar. Y le dije. Señor. ¿Por qué me lastimas? Yo te conozco. Padre mío. Yo te conozco. No necesitas lastimarme. De esta manera. Yo sé que mi familia. Va a estar bien. Digo. Yo me voy contigo. Pero ya no me lastime. Señor. Y. Todavía sentía. Que me explotaba. Como si. El alma. Fuera la que se estuviera quemando. No el cuerpo. El alma. Y eso yo. Agarré. Y sentí una fuerza grande. Grande. Como si me impulsaran. Para aventarme. Y dije. Yo me voy contigo. Señor. Yo me voy contigo. Yo ya no aguanto. Pum. Y me aventé al hoyo. Más abajo. Ese abismo. Y en ese momento. Único que encontré. Fue el piso. Del hospital. Entonces. Dije. ¿Qué pasó? Y. Yo miraba. Que. Tenía ahí unos minutos. Ya. Y nadie llegaba. Miré. Que se asomaban. Allí al cuarto. De terapia intensiva. Y como que. Yo miraba. Como que se espantaban. Y nadie quería entrar. Ah. Un doctor. Y me dijo. Dije. ¿Cómo estás? Y digo. Oh. Bendecido. Bendecido. Dice. ¿Por qué? Oh. Le acabo de resucitar. Y nomás. Me movió la cabeza. Diciendo que sí. Y dice. Tú sabes. Cómo te llamo. Y me hizo todas esas preguntas. Y le digo. Sí. Yo estaba totalmente. Consciente de todo. Dice. Te voy a pasar a tu esposa. Y ya mi esposa. Habló. Habló conmigo. Y me dijo. Échale ganas. Ya tu hija ya está aquí. Dice. Ya nomás queremos que tú le eches ganas. Dice. Ya diste un gran paso. Ya reaccionaste. Dice. Ahora solo échale ganas. Y le dice. Sí. Dice. Pero todavía estaba mal. Me. Y no me movía nada. Entonces me volvieron a acostar. Y me volvieron a conectar. Pero ya nomás con aire en mis. En mi. En mi nariz. Y yo estaba ahí. Dice. ¿Qué va a pasar de mí? Ya no me muevo. Ya no muevo ni. Nomás movía mi cuello. Y un poquito mis muñecas. Dice. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar? Y todo. Pero mis hermanos. Gracias a tanto exceso de. De drogas. De alcohol. Que yo tenía. Yo ya me estaba podriendo por dentro. Mis hermanos. Estaba. Apodrido. Perro muerto. Feo. Yo le pedía a mi señor. Mi señor. Cuérame esto. Ya me hacía tratamientos. Esto. La gente no me lo decía. Pero yo lo notaba. Y todo. Pero yo llegué así. Con esa adicción. Donde ya te empiezas a descomponer. Por dentro. Todo. Y la fui. La quité. Sin. 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 Estuve ahí en tu lado. Siete días. Y. Siete días ahí. Recuerdo algo bien maravilloso. Llegó un momento. Todas las personas que. Han estado. Oradores. O que han estado. Que de veras. En su corazón. Saben que Jesucristo está en la Eucaristía. Ha llegado un momento. Tal vez. En su corazón. Donde. Han sentido una paz tan hermosa. Pues llegó un día. Donde. De esos días. Que estuve hospitalizado. Que ya. Llegó un doctor. Pero al momento. Que abrió. Ese doctor. La puerta. Yo vi que era un doctor. Lo vi a él. Pero yo sentí. Yo sentí. Que era Cristo. El que caminaba. Solo por unos. Siete segundos. Máximo. Yo lo vi. Yo lo sentí. Y en ese momento. Me dijo. ¿Cómo estás? En ese momento. Sentí como si hubiera sido mi papá. La persona que me iba a confortar. En ese momento. Sentía que era Cristo. Solo eran. Siete segundos. Máximo. Y le dije. Ahora. Yo ya estoy bien. Y desde ese momento. Yo sentí. Que me curé. Pero yo sentí. Esa presencia. De Cristo. Yo no lo vi. Yo solo sentí. Que en esa persona. Iba Cristo. Que iba caminando. Desde aquí. Bien chiqueado. En ese momento. Esas palabras. Fueron muy bonitas. Porque me llenaron mucho. Lo que siempre me leí. Y eso. Ahí estaban. Y en ese momento. Ese doctor. Me empezó. A dar de comer. Fue el primero. Que me dio. De tomar agua. En quince días. Me. Llegó al baño. Y dice. Tú ya estás bien. Dice. Ahora te voy a pasar. Tú ya no tienes que estar aquí. Te voy a pasar. A otro lugar. Dice. Donde ya nomás. Te vas a recuperar. Y ya tuve. Por siete días. Me enseñaron otra vez. A caminar. A mover mi cuerpo. Y todo. Y yo decía. Pues qué pasó. Este. Ya me dieron mi alta. En ese momento. Y solo me dijeron. Aquí están sus papeles. De salida. Cuídese. Porque usted se puede volver. De infectar. Dice. A usted. Los pulmones. Se le pararon. Por la neumonía. Y por la neumonía. Le dio un derrame. En su cabeza. Fue el único. Que me dijeron. Y. Me siguieron ayudando. Y todo. Mis hermanos. Pero. De ahí. Cuando estuve. En ese hoyo negro. Solo me acuerdo. Que le dije. Señor. Tú me das otra oportunidad. No habrá día. Que no hable de ti. Si tú me dejas volver. No habrá día. Que Dios no. Hable de tu palabra. Y tu misericordia. Y ahora. Pues eso que trato. Mis hermanos. De hablar. De su misericordia. Del Señor. Persona que me encuentro. Y. Veo que está triste. Y eso le hago. La plática. Y le hablo del Señor. Yo soy una persona. Que no. No se me graba mucho. La palabra. Pero. Lo único que tengo. Es el testimonio. Y es lo único. Que le doy. Y lo invito. A que se acerque. A Jesucristo. Eucaristía. Muchos me dicen. No. Estoy casado. Para recibir. Y eso. Usted vaya. El Señor. Lo bendice. Cruce sus manitas. Y vaya. Y. Y. El Padre. Lo va a bendecir. Es como si Jesucristo. Lo estuviera bendiciendo. Mi hermano. Digo. Usted vaya. Hacérquese. Es como que usted. Está yendo a un bufet. Hay de toda la comida. Pero les falta la. La agua. Y la carne. Y aquí tenemos todo. Mis hermanos. Solo es buscarlo. Una persona. Me preguntó. Mis hermanos. ¿Sentiste que Dios. Te dio otra vida? Y les dije. No. Cuando sentí. Que Dios. Me recogió. Y me dio. Tal vez fue. Cuando me acerqué. Y me decidí. A ese retiro. Y empecé a cambiar. Mi forma de vida. Porque esos siete años. Para acá. Han sido. Los más hermosos. De mi vida. Es todo. Lo que les quiero compartir. Mis hermanos. Que todo sea. Para la gloria. Del Señor. De la gloria. De la gloria. De la gloria. De la gloria. Gracias por ver el video